En este video sin programas te voy a estar enseñando cómo mejorar el rendimiento al máximo de tu equipo solamente desactivando estas dos directivas que se encargan de reducir el rendimiento del equipo, por así decirlo y no hubiéramos hecho este video si no fuera por un suscriptor que en el grupo de Discord me pidió cómo optimizar su equipo de forma remota y realizamos la optimización, de hecho mantuvimos desactivada lo que viene siendo estas dos directivas, a él en su juego le aumentó alrededor de 5 a 10 FPS realmente sé que no suena mucho chicos pero solamente desactivando estas dos opciones que vienen ocultas por Windows realmente es una mejora bastante notable, ya vamos a ir viendo cuántos FPS me aumenta con mi equipo porque ya sabemos que mi equipo realmente, por así decirlo, ya está lo más optimizado posible no sé si va a aumentar los FPS pero ya veremos, primero que todo vamos a dirigirnos a los planes de energía para ver cómo yo lo tengo configurado, vamos a darle un clic acá en la primera opción que nos aparece como vemos yo tengo este plan de energía que es el modificado del canal el cual te va a otorgar el máximo rendimiento a la hora de jugar y si nos vamos a la configuración avanzada nos podemos dar cuenta que en administración de energía del procesador tenemos habilitado estas 6 directivas usualmente en un Windows original solamente viene activa 3 directivas vamos a habilitar estas dos directivas nuevas para mejorar el rendimiento al máximo yo les recomendaría ver los anteriores vídeos para que no se pierdan de estas directivas que realmente mejoran muchísimo el rendimiento a la hora de jugar una vez dicho esto vamos a cerrar este apartado para habilitarlas primero que todo en el escritorio vamos a presionar las teclas Windows más R una vez se abra ejecutar escribimos regedit le vamos a dar en enter y como vemos chicos realmente bueno pues tenemos lo que viene siendo estas opciones ya abiertas nos vamos a dirigir en hk local machine nos vamos a system buscamos current control set control buscamos power que debe estar por acá abajo bien a ver acá power acá buscamos power setting y ahora tenemos demasiadas carpetas lo que vamos a hacer es desplegar esta carpeta que está por acá como vemos es la que tiene estos guioncitos la de arriba no las tiene y una vez acá chicos simplemente vamos a buscar la siguiente carpeta sería esta que está por acá le vamos a dar un clic y acá tendremos lo que viene siendo atributos le vamos a dar doble clic todavía mantenemos en hexadecimal cambiamos el 1 por un 2 y le vamos a dar en aceptar no nos salgamos de acá porque vamos a habilitar lo que viene siendo la otra directiva la cual sería esta que está por acá termina en 6 y de igual manera atributos cambiamos el 1 por un 2 de igual manera chicos estas dos carpetas se las voy a estar dejando acá en la descripción para que no se pierdan lo que viene siendo esta configuración una vez lo tengamos configurado los dos opciones en atributos 2 sin reiniciar el equipo porque esto se hace de forma ya de una vez sin reiniciar la computadora vamos a elegir el plan de energía y al configurar nuestro plan de energía podemos darnos cuenta chicos que efectivamente se nos han habilitado estas dos nuevas directivas el umbral de reducción de rendimiento del procesador y la directiva de reducción de rendimiento del procesador como estamos viendo chicos son dos directivas que suenan prácticamente igual pero su algoritmo es diferente en este caso si abrimos esta nos amarcará que por defecto viene en sencillo la mejor opción que estuvimos probando con el suscriptor es dejarlo en ideal así que una vez dicho esto vamos a seleccionar esta directiva lo cambiamos de sencillo a ideal y el umbral de reducción de rendimiento como estamos viendo él actualmente nos va a marcar 10% lo que vamos a colocarlo es en 5% en el suscriptor solamente dejó bajarlo hasta 5% si a ti te deja colocarlo en 0% lo dejas en 0% de esta forma tu equipo siempre estará con un rendimiento constante bien lo que yo recomendaría es este plan de energía habilitarlo solamente cuando estemos jugando chicos cuando dejemos de jugar podemos cambiar este plan de energía a un plan más equilibrado por así decirlo más estable pero simplemente cuando dejemos de jugar cuando estemos jugando simplemente habilitamos el plan de energía que ya modificamos de la siguiente manera recuerden si los deja en 0% lo marcan en 0% si los deja bajar solamente hasta 5% lo dejan en 5% y la directiva de reducción de rendimiento en ideal una vez dicho esto chicos vamos a darle en aceptar vamos a abrir algún juego vamos a hacer algunas pruebas en mi caso ya yo había hecho algunas pruebas antes de realizar esta configuración así que vamos a abrir un juego para ver cómo se sería con esta configuración ya aplicada así que nos vemos dentro del juego para empezar con las pruebas decidí utilizar este mapa del Contra Stray 2 el cual realiza un pequeño recorrido en donde vemos que pasan diferentes cuestiones en el mapa que afectan el rendimiento de esta forma ya podemos darnos cuenta acá con los FPS normales por así decirlo esto vendría a ser el benchmark sin la configuración aplicada donde vemos que tenemos un medio de 93 FPS un promedio de 106 fotogramas y el 1% de las veces solamente bajó a 49 fotogramas esto viene siendo con el umbral de reducción de rendimiento al 10% y la directiva de reducción de rendimiento en un estado sencillo son FPS bastante estables por así decirlo no hay mucha variación así que ahora vamos a ver aplicando esta configuración acá podemos ver que tenemos 96 FPS medio tenemos un promedio de 109 FPS y el 1% de las veces bajó a 51 fotogramas esto viene siendo con el umbral de reducción de rendimiento al 5% y la directiva de reducción de rendimiento en un estado ideal bueno realmente aumentó algunos FPS como estamos viendo chicos pasamos de lo que viene siendo 93 fotogramas a 96 y bueno ahora vamos a ver con esta directiva colocada al 0% para ver si logramos ver alguna mejora tenemos 99 FPS como medio un promedio de 111 FPS y el 1% de las veces bajó a 49 fotogramas esto viene siendo con el umbral de reducción de rendimiento al 0% y la directiva de reducción de rendimiento de igual manera en un estado ideal pude haber hecho más pruebas con lo que viene siendo la directiva de reducción de rendimiento en sencillo pero no varía tanto como aplicando estas dos configuraciones ahora bien sé que va a haber comentarios con respecto a las temperaturas y acá yo decidí también hacer las pruebas dejando abierto lo que viene siendo el programa de hardware monitor el cual te permite ver las temperaturas tanto del procesador de la gráfica y realmente chicos son temperaturas por así decirlo bastante estables lo máximo que me alcanzó mi procesador jugando bueno más prácticamente realizando lo que viene siendo estas pruebas fueron de 64 grados recuerden que dejé el programa abierto para realizar todas las pruebas y 64 grados realmente no me parece una temperatura tan elevada considerando que bueno pues cerramos el juego lo volvimos a abrir y así sucesivamente para realizar todas las pruebas así que chicos no me queda más nada que decirles que se me cuidan y hasta luego no olviden dejar algún comentario con alguna duda que tengan y nos veríamos en un siguiente video ¡Gracias!